Las casas encuestadoras manifiestan para el tema ecuatoriano, tanto las casas encuestadoras internas como también las que están contemplando nuestro proceso en el exterior. Señor, mencionan que están comenzando a aparecer y la pregunta es para Santiago, Santiago Nieto, y creo también que el parecer del doctor Isch va a ser muy interesante. Primeras señales de una intención de voto que ya interrumpe las señales de segunda vuelta, pero puede ser que no haya segunda vuelta ganando el candidato oficialista contundentemente en la primera. No, dicen que están comenzando a aparecer señales de que precisamente el candidato del gobierno no será parte de la segunda vuelta. Híjoles, uno se queda pensando cómo es la política y cómo está la gente. La gente tiene un hartazgo terrible, sufre de una confusión impresionantemente grande. Y la gente está, en mi tierra tienen una palabra graficante que es de clase media, ¿no? Está remordida, dicen. Y está remordida no solo de coraje, sino que se abstiene de dar su opinión. Como nunca antes, el voto oculto es el que predomina el ambiente de investigación sobre intenciones de sufragio. ¿Ustedes qué opinan? Sería la pregunta, ¿no? Voy primero con Santiago Nieto. Siempre un placer tenerlo acá, Santiago, y un honor para la estación. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un gusto poder compartir con Gustavo, amigo Redescuchas, buenos días. Ante todo, mi solidaridad con la radio. Siempre creo que los ecuatorianos, los quiteños, debemos defender medios importantes como es este, donde hemos tenido la oportunidad de expresar desde diferentes ángulos voces diferentes, ¿no es cierto? Y ser escuchados por la ciudadanía para que ellos tomen su criterio, ellos puedan tener criterios sobre los procesos. Creo que espacios de libertad, de expresión, deben ser cuidados como joyas. Y es lo que yo pienso de Radio Democracia, Gonzalo. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué está pasando ahorita? Hemos tenido, de las investigaciones que hemos realizado, que hemos visto datos más, datos menos, hemos hecho ya un ejercicio más académico, digamos, desde lo que es informe confidencial. Mire, todavía no hay la gran decisión como se supone. Todavía está un, solo un tercio de la población ha decidido ciertamente por quién votar. Sin duda ha subido al dato. Vamos a, esperamos que hasta el cierre de la elección todavía vamos a tener un porcentaje alto de indecisos. ¿Por qué? Sí, porque hay dos fenómenos que hemos registrado. Parecería ser que todos los candidatos están hablando a sus grupos duros. Es decir, ninguna candidatura ha tenido puente de plata para que los otros, los que explosionan de un candidato, vayan y puedan elegir otra tienda electoral. Las cifras de las simulaciones básicamente no han cambiado. O sea, lo que tenemos es, y creo que es importante señalar, sí es verdad que tanto la imagen como la credibilidad de Lenín Moreno vienen a la caída. ¿Por qué? Porque era una figura de fuera de la política, ahora inmerso en la política, en medio de una campaña electoral. Entonces ya no tiene las cifras del 60, 70% que tenía antes, sino tiene cifras bastante más, menos fuertes. Es más, su credibilidad ya tiene saldo negativo. Un poquito más disminuidas. Bastante más disminuidas. O sea, ya presenta, como digo, en credibilidad a los negativos. ¿Pero qué sucede? ¿En qué banda está? Perdona que use ese término. ¿En qué renglón, digamos, cuantitativo? 50-50, ¿no? Más o menos, ¿no? Y estábamos hablando de que era una persona que le creía el 70% de la población. ¿Pero qué sucede, Gonzalo? Que vamos a entrar en un proceso donde todavía no tenemos candidatos que se hayan curado, me refiero, en opinión pública, sus negativos. Estamos entrando a una elección a pocos días, tenemos menos un mes, ¿no? Un mes estamos a… estamos 19 ahora. Sí, justo un mes. Justo un mes. Tenemos que ningún candidato goza de buena imagen. Ninguno de los candidatos que tenía que trabajar en su momento, subiendo credibilidad, subiendo sus positivas en cuanto a imagen, ha trabajado en el tema. Me recuerda mucho una campaña que acaba de pasar a poco, la copo nada más, que es la de los Estados Unidos, donde dos candidatos con altísimos negativos terminan y terminan, digamos, yendo hacia la elección, termina triunfando uno de ellos, pero tampoco es que se logró tener una campaña de propuestas limpia, etcétera. ¿Qué es lo que creo que está pasando en el Ecuador? La campaña de esta, liderada potencialmente por, hasta este momento, por el candidato oficialista y dos candidatos según, depende de la marca de la encuestadora, ¿no? Entonces dicen, ¿es Cintia o es Lazo? ¿Es Lazo o es Cintia? El general siempre está en cuarta posición en expectativa, pero también ha crecido. Lo que pasa es que tiene como terrenos complicados. El cuarto candidato en orden de apoyo, ¿qué dificultades tiene y en qué territorios? Yo creo que hay que esperar un poco la campaña. No creo que puedan ninguna de las candidaturas ser escuchadas con la fuerza que deberían. Hay mucho conflicto en el escenario de la política, entonces es difícil que les oigan a los candidatos. Creo que la candidatura de Paco Moncayo puede crecer en la sierra, sin duda, está comenzando. Veamos qué propone y veamos si la gente tiene la posibilidad de escuchar lo que proponga para ver si sube en el caso de lo que es la sierra. Pero, sin duda alguna, los tres candidatos en el momento, con esos niveles de indecisión, y si es que se abren cualquiera de las candidaturas, Lazo, Viteri, Moncayo, a esos electores que están flojos del oficialismo por un lado, que están indecisos por otro lado, y los que llamaríamos el correísmo arrepentido, que hay un gran sector. Teníamos, no olvidemos que llegó el correísmo a tener 70, 75% de aceptación y de... Entonces, hay un sector, quien dé la mano, quien les ayude a incorporarse a esos sectores es que va a tener éxito. Puede ser Paco Moncayo. Un fenómeno también que hay que señalar, también hay un crecimiento de Dalo Bucarán en la costa. Así es. Chiquito, poquito, pero son votos. Son votos. Y lo que digo es, ya tenemos... Al punto que, en el caso de Dalo, ¿puede ser un fenómeno que se pueda dar o no es para tanto? No para tanto, pero sí, lo que estamos viendo es que hay todavía un sector de la población, una tiendita, donde está el PRE. Entonces, hay un espacio para todos estos... Cuando a mí me hablaban en algún momento de que la oposición no es una oposición, son diferentes grupos de personas que persiguen diferentes estilos de candidatos. No es que los socialcristianos son, creo, no, 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 no. Son dos grupos diferenciados. No es que los de la izquierda democrática pueden ser socialcristianos. No, no, son grupos diferenciados. Ni los correyistas pueden ser socialcristados o lasistas. O sea, en este momento hay una falta de definición de los ciudadanos y una falta de llegada de propuesta de los candidatos. En un escenario muy complejo, donde vemos que se ha destapado una olla de grillos que está topando a propios extraños, como decían antes las abuelitas. ¿Va a haber segunda vuelta, Santiago? Bueno, parecería que sí, pero también si tiene un impulso no muy grande la candidatura de Moreno, pueden llegar a que no haya... ¿Por qué? Porque ninguna de las otras tres candidaturas tiene la fuerza para pasar el 30. Pero sí podría tener la fuerza, el oficialismo, para llegar al 40, que son las condiciones necesarias. Ahora, si sigue, si la caída del oficialismo sigue la dirección de imagen y de credibilidad, puede haber una segunda vuelta, sin que los candidatos que están, digamos, en el segundo pelotón lleguen a tener un 30%. Son condiciones necesarias. Pero yo creo que en campaña sí ya se presenta como un escenario menos probable un triunfo en primera vuelta. Ok, entonces, quiere decir que las posibilidades, doctor Isch, del señor candidato Lenín Moreno van en disminución, o sea, se van reduciendo, no crecen. Y hay otros, en cambio, en una banda especial que tienen un techo de acero. No logran penetrar ese techo, no logran ensamblar un último esfuerzo y se quedan en un número a mucha distancia de la aritmética del 30. Es decir, el uno está 38 que no juega, por decir algo, y los otros están complicados ahí pensando que el 24, máximo el 25. Estirando la sábana. Exactamente. Exactamente. Ustedes, ¿qué han medido? ¿Qué piensa usted? ¿Y cuáles van a ser los impactos del estilo de último momento y de los temas? Que pueda este rato arrancar los aplausos y las ovaciones de una gran cantidad de gente que esté esperando y está preguntando quién está de segundo. Entonces, por él está de votar, dicen. La mayor parte de la clase media y la clase más popular del país está en eso. ¿Por qué tanta confusión, doctor Isch, han medido ustedes o tienen alguna hipótesis? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Santiago. Santiago, gracias por la invitación y suscribo primero totalmente las palabras de solidaridad de Santiago con la radio, con el trabajo que usted ha encabezado aquí y abrigo la esperanza de que la racionalidad y la legalidad tan venidas a menos durante todos estos años finalmente en este caso primen y la libertad de expresión que representa esta emisora tan querida y tan importante no solamente en Quito, sino a nivel nacional, se consolide y se establezca plenamente. En relación a su pregunta... Yo le pague, Gustavo. En relación a su pregunta, Gonzalo, algunas cosas. Sí, efectivamente nosotros hemos venido haciendo un seguimiento de lo que ha sido difundido por prácticamente unas siete encuestadoras durante todo este periodo. Creo que conforme ha avanzado la campaña ya se han venido produciendo algunos hechos que determinan algunas variaciones en el escenario electoral, asimismo como la consolidación de otros. ¿Cuáles son las variaciones que nosotros hemos encontrado? A partir de datos como los que han sido generados por problemas muy evidentes en la sociedad, en el contexto, como los problemas de corrupción que afectan al binomio oficialista, ¿verdad? Y por la gestión también de los equipos de campaña electoral de las tiendas más opcionadas, hay una situación en la que es indudable que continúa la caída de la tendencia de voto favorable al oficialismo. Eso es algo que no puede disimularse independientemente de que hayan encuestas que de una manera realmente alucinada le den una cantidad de intención de voto, unos porcentajes de intención de voto que son sorprendentes. Entonces, creo que hay un factor que ha venido a alterar todo este escenario, insisto, que es el tema de las denuncias de corrupción. Estamos viviendo un ambiente electoral donde ya no solamente hay incertidumbre, hay hartazgo, hay una inestabilidad generada por una serie de problemas y de conflictos que evidentemente se dirigen también hacia las posibilidades de que amplios sectores de los electores tomen una decisión. Y si ya la han tomado, a que se animen a expresarla abiertamente en el momento en que son investigados a través de una casa encuestadora. Creo que en este sentido lo que vino ocurriendo… O sea, si hay un voto oculto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y es un voto vergonzante el que iban a emitir, pero viendo la cantidad, esta ráfaga de señales de que este gobierno ha sido un corrupto por todos los costados, la estrategia no de popularizar la corrupción de parte de los opositores, sino la realidad que el pueblo con intuición, porque el pueblo, especialmente el de Quito, tiene una redoblada intuición y sabe dónde está la hipocresía, la mentira, la falacia, quién le está diciendo la plena, quién no le está diciendo la plena, cuáles son los bandidos, cuáles son los pícaros, y se vacilan entre ellos, dices que tú eres de la misma condición, y se ríen. Así funciona la opinión pública, por lo menos en la capital de la República del Ecuador. Sí, yo creo que eso, concuerdo plenamente con usted, Gonzalo, eso se ha extendido de alguna manera y se está viendo en este proceso electoral, porque es como que no estuviéramos en elecciones, como que las campañas no han logrado todavía coajar y convencer, como que no tenemos ese nivel de publicidad y propaganda al que estábamos acostumbrados, como que los discursos de los candidatos o las figuras de los candidatos no terminan de convencernos, y lo que tenemos es una serie cotidiana de escándalos y de bombas de humo o bombas de distracción que en medio de un proceso electoral impiden ver a ciertos sectores, pero a otros les preocupa muchísimo ciertas circunstancias, como el hecho de que la Asamblea sigue aprobando leyes, que el gobierno sigue endeudándose, bueno, el caso de Odebrecht, donde no sabemos cuál mismo es la responsabilidad de los funcionarios involucrados en esto, cuáles son las medidas concretas que están desarrollándose para unirnos. Es relativo el hecho de que si las candidaturas, perdón, si es que hubieran hecho caso a la unificación de la tendencia de oposición, esto ya estuviera claro, yo pienso que no es tan cierto. Siempre hubieran una cantidad de especulaciones, y eso habría incluso favorecido al candidato oficialista. He pensado yo en esos escenarios, nos darán cuenta ustedes. Yo justo quería concluir esta primera intervención en relación a ese tema. Bueno, en un primer momento de esta campaña electoral, siempre se posicionó el dato de que si no había unidad de toda la oposición, era imposible derrotar al oficialismo. Otros sosteníamos que eso no era cierto, que sí era posible, independientemente de la fortaleza, que en ese momento mostraba el oficialismo, que otras opciones políticas pudieran ganar las elecciones, y es que desarrollaban ciertas condiciones, y entre ellas, evidentemente, una campaña adecuada, porque las elecciones se mueven no solamente en función de lo que dice una encuesta, las elecciones se mueven en función de lo que cada candidato hace, y de factores conexos que son de política económica, influencia externa, situaciones sociales, una serie de plicamentos. La práctica demostró que sí, que era posible y es posible ganarle al candidato del oficialismo, incluso por los niveles de deterioro de esa candidatura. Luego se posicionó un segundo tema, el del voto útil, que es el que está todavía rondando, digamos, o muy establecido en el criterio de muchos electores, en el sentido de voy a votar por el que esté segundo. Ocurre que tuvimos cinco años de un cómodo, de dos binomios, que se sintieron en una zona de confort, aparentemente invencibles de ellos, por la popularidad del uno y por la imposibilidad manifiesta del otro de llegar a ser primero. Entonces, durante cinco años, ese segundo prefirió vivir a la sombra del primero, o del primer opcionado, según las datos de las encuestadoras, y apostar a que en segunda vuelta probablemente habría ese proceso de unificación de la oposición y podría derrotar a los candidatos del oficialismo. A mí me parece que ahí están cometiendo un error severo, por dos razones. Me parece que ese criterio del voto útil manejado estratégicamente ya llegó a un tope. Creo que ya otras opciones políticas han demostrado que el voto útil no es un voto de confianza, que la gente no es que tiene que votar por el que esté segundo sin pensar quién es el que puede llegar a estar segundo. El tema del posicionamiento de datos estadísticos es tan variable y diferencias tan grandes entre una encuestadora y otra, que la gente ya también tiene mucha incertidumbre y no tiene la misma credibilidad que antes manifestaba respecto a los datos que estaban publicando o que están publicando las encuestadoras. La gente sabe que más allá de los análisis estratégicos, de los análisis profundos que pueden hacer los especialistas, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se siente. Entonces, hay un nivel de valoración política respecto a lo que están haciendo las candidaturas que pasa, insisto, por el tema de la publicidad, de que aparentemente ninguno de los candidatos convence, pero otra cosa es la que se siente en el terreno. En el terreno se sienten candidatos que están moviéndose y que están convenciendo o no están convenciendo a los electores. ¿Y qué es lo que están buscando los electores? Yo no creo que los electores estén en este momento apostando por el voto para un presidente. Yo creo que lo que los electores están buscando es un líder. Y en lo que resta de esta campaña, muy difícilmente quien no ha sido líder durante un periodo prolongado, quien nunca fue líder, pero tenía una intención de voto muy alta que viene en declive permanente, difícilmente podrán revertir esa situación. Y probablemente una o dos candidaturas adicionales sí podrían lograr, como dice Santiago, quizás con una campaña adecuada, operando en el terreno de una mejor manera, gestar en ese sector del electorado esa noción, esa conexión de que hay una persona, de que hay una propuesta política personificada en un liderazgo creíble a la cual yo le puedo dar mi voto sin necesidad de que yo lo pueda expresar de aquí hasta quizás el último día de las votaciones en las investigaciones que pueden estarse realizando. Es una construcción de escenarios que finalmente pasa por una serie de supuestos que no están todavía debidamente comprobados, porque las condiciones van a ir cambiando en el curso de los días. La valentía de Cintia, el tesón para el trabajo, para saber aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida de lazo y la condición de que, no obstante su circunstancia personal, el candidato oficialista también tiene temple y sale adelante y es un hombre caritativo, es un hombre chistoso, agradable. No le para el carro, en todo caso, a Correa, pero la mayor parte de sus partidarios creen que en un momento dado le va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, Rafael, yo soy el candidato a la presidencia de la República. Estoy especulando nomás, no, no, no. Porque cuando sea designado potencialmente jefe del Estado, ahí sí le va a decir, y de entrada, y de entrada. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Una cosa es en campaña, y otra cosa tener fuego interno, potente, como puede ser una enemistad que el candidato oficialista pueda tener con el señor presidente. Eso es, digamos, para la candidatura al interior muy grave. Ahora, lo que me faltaba es del general. El general también puede salir a brillar por su condición de tal, y lo está logrando en algunas plazas. El problema es que le falta tiempo para que le conozcan como político candidato, como líder nacional. Él fue un, y sigue siendo, creo que un líder en la capital, y bien puede llevarse esta plaza con escasa diferencia. Ahí habrá que ver. Pero en todo caso, digo, también es un prospecto de ese líder que dice, Gustavo, el pueblo ecuatoriano está buscando para una época tan difícil. Hay algunas consideraciones que yo haría. Si bien es cierto que lo manifestamos, se acuerda aquí en algún momento, Gonzalo, tuvimos, estuvimos haciendo el análisis de un lindo artículo que salió en Revista Vistazo, que era el Correo Centrismo, o se acuerda que lo hacía nuestra querida amiga María Belén. María Belén. Sí, pero así fue. Y la verdad es que todos los grupos políticos plantearon la elección como un Correo Centrismo. Lo hemos discutido. Entonces, esto de quién es oposición y oficialismo y dividir, fraccionar así, entrar así en campaña, no fue producto sino de la misma clase política. Lo mismo que es un producto de la clase política el que vaya a segundo gana. ¿Por qué quién va a decir quién va a segundo? ¿Acaso la encuestadora que le pone segundo a Cinthia Viteri? O a Cinthia. O la candidatura que le pone segundo a Lazo? O la candidatura que le pone, que ganó con 50 puntos Moreno? Bueno, tampoco es que tenemos una forma los ciudadanos de ver quién va a segundo. Porque no hay un informante calificado para la ciudadanía porque se están jugando mucho con los datos. Estamos hablando de tres posiciones que dependen, se mueven y se mueven. Digamos eso para ver quién va a segundo. Con respecto... Pero lo que está establecido hasta este momento es que ni el presidente de la República, si fuera él el protagonista de algún tipo de intervención directa de mala factura o de buena factura. De buena factura en el sentido de apoyar decididamente, vuelvo al término quiteño, a lo bestia, digamos, al candidato oficialista. O de tener otro escenario también por sí acaso y a tenerlo pactado con el candidato que eventualmente el presidente Correa cree que va a salir en segundo lugar. Cree, no él personalmente calladito, sino con su cúpula de entorno, ¿no? Y con sus asesores internacionales o nacionales. Creo que la situación de la política... Les invito a especular. El Ecuador no es un país de acuerdos. Yo, mire, hablábamos en algún momento. ¿Qué candidato de la oposición podría haber encabezado una... ¿Quién podría haber sido una candidatura opositora? Solo pregúnteles. Así hagamos todos bien, sí. ¿Y quién va a ser primero yo? ¿Y por qué no yo? Entonces, el Ecuador tiene esas particulares. Es muy difícil tener consejos. La participación de Rafael Correa como candidato, no como presidente de la República, en la campaña electoral, no sé si le hace bien o mal a Lenín Moreno. Yo pensaría que más bien le hace mal. Ya vimos... La gente normalmente no vota por segundos. Y eso la gente lo tiene muy claro. ¿Pero quién está en segundo? Fulanito. Él está en segundo lugar. Ah, por él le debe votar. ¿A qué refiere esta actitud? Es una actitud muy superficial. Porque lo que la gente va... Yo creo que llegar a esa gente con un mensaje adecuado le va a mover más a favor antes que solo porque esté segundo. Usted hablaba de Paco Moncayo. Paco Moncayo, de todas maneras, sí es una candidatura que entró más tarde que las otras. Eso es lo que usted decía, que le falta tiempo. Mejora en imagen. Sin duda, una vez que también se le lanza su candidatura, el mejor en imagen y credibilidad. Tiene dos ventajas. La una es que es serrano. Es el único candidato que juega con bandera serrana. Serrana fue alcalde de Quito. Entonces, él puede subir en la costa. Cintia Viteri ya tiene ganado gran parte de la costa por su origen social cristiano. Guayas, el Oro, los ríos, lo hablábamos desde hace tiempo. Entró con pie firme y está en la costa firmemente. Lazo todavía con esta imagen nacional en todas partes sin tener un sustento geográfico fuerte. Igual que la de Lenín Moreno. Lenín Moreno tampoco tiene un bastión. Paco puede ubicarse en la sierra, Cintia, y pueden ver alguna sorpresa. Y un sector reducido de la candidatura de Bucarán y las otras candidaturas chiquitas. Me refiero a Pesantes, me refiero a, ¿cómo se llama? Dalón. A Zucilanda y el joven Espinel. También van a ocupar nichitos por la potencia de la... O sea, yo creo que todos estos candidatos van a ocupar. ¿Quiénes tienen mayores posibilidades de crecer? Creo que viendo estas diferencias o estas oportunidades en ciertos nichos de crecimiento les puede ayudar a las candidaturas. Pero eso, si es que estaríamos hablando de propuestas y estaríamos en una campaña donde están compitiendo candidatos. ¿Qué estamos viendo? Que primero, todos son malos. Entonces, como se ha planteado el escenario en este momento de la política, donde hay tantos escándalos que vienen de toda dirección, que apuntan en todo, de todo lado. En todo el espectro. ¿Qué está diciendo la gente? Miren la clase política. Miren la clase política. Estas discusiones de la política lo único que hacen es alejar a los ciudadanos de este sector importante que está llamado a dirigir al conjunto de la sociedad. Entonces, aquí tenemos un gran problema. ¿Cuánto la gente está oyendo las propuestas de los candidatos frente a este? Entonces, con tanta denuncia, con tanto saber que todos son malos, lo que la gente hace es ya no quiere oír eso. Tiene otros problemas. Nadie le está hablando como decíamos a la gente. No se trata de decir seguridad para todos. Es certa, Hugo. Sí. Es certa. Y como decíamos, esta campaña bastante, bastante fría, no está moviendo nada. No emocionan las figuras. No están. Pero ninguna. Sí. Ninguna. Ahora, sí me parece que todas las campañas están hablando... Es como las enamoradas de necesidad que tenías tú. Sí. Todas las campañas están hablando a sus círculos duros. Sí. O sea, la del oficialismo al oficialismo, la del uno al otro. no están nadie, como decía yo hace un momento, abriéndose a otros sectores de la población que necesitan ser llamados, convocados. Un puente de plata. No existe. No existe el otro. Están hablando para sí mismos. Y eso creo que es un impedimento para el crecimiento de la calidad. Eso es complicadísimo, ¿no? Bueno, siempre hemos aludido a que yo, pero ahora es... Pero, claro, lo que pasa es que está enravecido tanto el escenario que es difícil. Usted termina el programa, Gustavito. Sí, yo coincido con Santiago, sobre todo en el último, en la última afirmación. cuando hablamos del estilo de las campañas electorales que están en curso y de lo que la gente está recibiendo de estas propuestas, pero quiero también insistir en el hecho de que las campañas se están moviendo también en el terreno y que las posibilidades que tienen de crecimiento y de posicionamiento, algunas de ellas, las distinguen de otras. Es decir, hay candidaturas, hay binomios sobre los cuales la población, el elector, tiene una percepción absolutamente clara en términos de los atributos y de los negativos que ellas exhiben. Hay candidaturas por las cuales un amplio sector del electorado no votaría. Hay un voto durísimo frente a algunas candidaturas y hay candidaturas que no generan ese nivel de resistencia. En esa circunstancia creo que lo que puede ocurrir de aquí en adelante todavía está por verse. Es un escenario que no ha terminado de definirse, de construirse y también... ¿De qué dependerá? ¿Qué señales o qué, digamos, actitudes o acciones tanto personales, tanto humanas como de cliché, más bien técnico, de persuasiones? ¿Qué está haciendo falta? Yo creo que de dos factores. Si es que en términos de la campaña técnica que se mira a través de la publicidad, de los foros, de los debates, no se logra vender la idea de cualquiera de estas candidaturas de que aquí está el binomio más adecuado, hay un factor muy importante que es el trabajo con la gente, el trabajo en territorio y puerta a puerta. En función justamente de lo que digo, la gente tiene clarísimos cuáles son los atributos ya de ciertos candidatos, cuáles son los techos que tienen algunos candidatos para crecer y cuáles son las posibilidades de crecimiento que tienen otros. Y el segundo factor creo yo que el tema del voto útil se está cayendo. Así como se han caído algunas otras candidaturas u otros discursos, el tema del voto útil se está cayendo. Antes del voto útil fue el terreno apropiado, insisto, para que una candidatura estuvo a la sombra ocupando un segundo lugar durante un tiempo bastante prolongado y la otra con una alta intención de voto. En las actuales circunstancias el tema del voto útil me parece que es favorable, se ha bifurcado y que es favorable a dos candidaturas sobre las cuales la gente no ha expresado su apoyo sino más bien está expresando su rechazo. Una de ellas es precisamente la que viene en caída permanente y la otra es la que nunca cuajó para poder ubicarse en un primer lugar. No sé si me explico, es decir, ya no es el voto útil solamente para el que vaya segundo y yo supongo que el que iba segundo era el candidato de esta organización que durante todos estos años ocupó ese lugar. Ya no, ahora la gente percibe que al oficialismo le puede convenir precisamente en función de ese criterio de voto útil una hipotética segunda vuelta con aquel binomio porque sería más fácil de derrotarlo. Pregunto yo, ¿a quién es más fácil derrotar en segunda vuelta en el supuesto de que Alianza País vaya a segunda vuelta? ¿Al binomio de Creo? ¿Al binomio de Paco Moncayo? ¿Al binomio de Cintia Viteri? Yo dejo esa inquietud. Yo tengo una percepción muy personal al respecto de eso. Yo creo que es muy difícil. Para que incida usted históricamente en el proceso. No nos va a dejar así. A mí me parece que es mucho más fácil por temas ideológicos, por temas de política económica, por temas de un discurso que se ha venido manejando de una manera absolutamente fuerte, ¿no es cierto? Donde no ha habido lugar a mediar. Es mucho más fácil manejar una campaña del oficialismo en contra del binomio de Creo, al cual sí tendrían posibilidades de derrotar en una hipotética segunda vuelta que a otro binomio, cualquiera que esto sea. ¿Cuál es el binomio que tiene una tendencia? Creo que incluso a Cintia les resultaría muy difícil derrotarla. Creo que incluso a ella les resultaría muy difícil derrotarla. No se diga a Moncayo. Moncayo, si algo registra es una tendencia a crecer. Le falta tiempo. Que los dueños de las candidaturas tienen dobles escenarios. Entonces, a los pobres y humildes hombres y mujeres del Estado llano, perdón, damas y caballeros del Estado llano, nos resulta bien complicado estimar qué pueden hacer los patrocinadores fundamentales de las candidaturas. Por eso es lo que se ve una estrategia en este momento, que más que una estrategia electoral pura por parte del oficialismo, evidencia una estrategia política. Lo que menos está haciendo el oficialismo es entrar en campaña, las campañas que nos tenían acostumbrados años atrás. Lo que tenemos es una estrategia en la que el elector, el ciudadano, está expuesto a denuncias, a guerras sucias, a hackeos, a falta de claridad para ubicar a los responsables de todas estas denuncias de corrupción, a generar ese clima de hartazgo a través del cual se mantiene todavía un posicionamiento del electorado que no es claro en relación a esas propuestas. Hay un nuevo factor que se ha metido en las campañas y es el mundo virtual. Normalmente lo que sirve es para que iguales se comuniquen entre sí. Lo que me parece a mí gracioso es que las campañas en vez de hablar de la gente se metió en un submundo donde entre ellos están hablándose para bien o para mal. Los unos que atacan a los otros, los otros que dicen no sé cuándo y el ciudadano común no se entera de todas estas peleas hasta que estalla y para codificar, decodificar en los procesos no están 20 años. Entonces, creo que hay un problema muy grave. Las redes están siendo muy mal usadas por todo el conjunto de candidaturas, asimismo de actores políticos y me decía un pensador muy inteligente a quien yo respeto muchísimo, muchísimo, me decía, claro, antes eran las paredes, ahora son las redes y pedía un dicho y me acuerdo que me dijo, manos, papeles y murallas son papeles de canallas y ahora las redes están usando como manos, paredes y murallas. Bien puesto aquello. Santiago, hasta la próxima. Gustavo, hasta la próxima. Mañana estaremos con el tema de la alcaldía de Quito y esa cuestión que llama el alcalde difamaciones sin ningún sustento. El problema es que la señora, la presidenta de la comisión, parece que está armada, le han dado materiales muy, muy complicados, muy sustantivos para aprobar. No está, está haciendo la tarea solamente de subirse a la tarima y exponer, ¿no? Los intereses van por otro lado. Qué bandidos son en la presidencia, ¿no? Informamos a nuestra audiencia.